No te he oído Rubén, ¿qué tengo que hacer? Frótate los ojos ¿Por qué? Me tengo que frotar los ojos Venga, me los froto, a ver qué llevas en los pies Cuando digas ya Sí, vale Todavía no No, todavía no Todavía no, mira cómo tenemos la casa Patas arriba Todavía no Todavía no Vale Vale No sé si mudarme Ya puedo, dice que no Ya Pero si creía que llevas las zapatillas en los pies Las zapatillas de la calle Bueno ¿Qué ha pasado?